¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues, llegamos. Yo estaba muy contenta. Jamás pensé que veía este paso. Yo golpeé confiado en el caballo. Después sentí un golpe y vi negro que había al suelo. Me acuerdo que se me quedó viendo con el troco que me había pegado y conseguí matarme. Así fue como pasó todo. Ya ustedes llegaron. Y escapó. Fue culpa de este imbécil cuya más valiosa escapó. Cállate, madame. Y escapó. Ahora gracias a este imbécil nuestro mejor cliente... ¡Corte! Y ahora gracias a este estúpido, uno de nuestros mejores clientes extraña sus contactos y beneficios. Y estamos perdiendo todo. Porque le prometimos una hermosa joya y no se le dio. Estás viendo muy un rito, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Estúpido! ¡Ah! ¡Ah! Te vas a la calle a buscarla. Y me la traes con vida. A los dos los quiero vivo, potro. No acabo contigo. Me la traes con vida. ¡Ah! 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 ¡Ah!